Buenas tardes, como hace 13 saltos por 3 minutos dentro del peso super lintero Presentamos en la esquina roja, desde el club boxeo montaña de Tabernes Amohanot Yanda Y en la esquina azul, desde el club boxeo rural, Boxing 1 y 3 presenta AMANEL ISACI Bueno, pues es el primer combate y me siento bien Y estoy constipado, por eso un poquito agotado Y si sale un nulo, pues ¿qué se puede hacer? La peleamos con la otra vega La revancha y ya veremos la otra pelea que saldrá El combate ha estado muy bien, pero no estoy de acuerdo de estar igualado Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Segunda es el fruto. ¡Gracias! 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 ¡El partido! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3. ¡Vale! 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 ¡Vale, tú! ¡Gracias! 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 ¡Hasta cansado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!